Después de nuevo, el privilegio de predicar la palabra pidiendo que sea el Espíritu Santo que dirija esta prédica y que hable a través de mí, que prepare honestamente nuestros corazones y que quite todo el Espíritu y el mundo en el ambiente y nos prepare a cada uno en donde estamos para que esta prédica empiece a cambiar y transformar nuestras vidas. La prédica se llama El afán y el desvío. Leemos en Mateo 6, capítulo 25, versículo 26, que dice así. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las amas del cielo, que no sientan ni sientan, ni recogen en graneros. Y vuestro padre y la tía las alimenta. No valen vosotros más que ellas. Muchas veces en la vida vivimos afanados, o sea, buscando aquí y buscando allá. Muchas veces precipitamos relaciones porque queremos acelerar los tiempos, ya sea en matrimonio, ya sea en noviajo, ya sea en amistad. Siempre queremos acelerar los tiempos, siempre queremos hacer las cosas a tiempo. Porque como dice la palabra de Dios, al cielo y a la tierra todo tiene su tiempo. Tiempo de amar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de recoger los sembrados. Entonces muchas veces no nos damos cuenta de eso. O sea, cuando Dios, porque como dice la palabra de Dios, o sea que en el tiempo de Dios, cuando esperamos pacientemente y recibimos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en su tiempo, o sea, nos van a decir, porque muchas veces, porque muchas veces hay personas, por ejemplo el caso de una persona que se ganó el quilo. ¿Qué quiere suerte? Se ganó por aquel tiempo 3.200 millones, que para aquel tiempo era bastante dinero, ¿no? Que se podía comprar 80 apartamentos para aquel tiempo con ese dinero. ¿Qué hizo la persona? Como no estaba preparada para recibir esa cantidad de dinero, empezó a vivir la vida loca. O sea, gastando aquí, gastando allá, derrochando aquí. Se buscó 7 mujeres, a cada uno le puso una casa, y a cada uno le puso un carro, y empezó a vivir una vida a la cual no estaba acostumbrada. Porque muchas veces cuando recibimos algo y no estamos preparados para eso, pasa eso, que dilapidamos lo que recibimos. Así pasa muchas veces cuando llega una persona a nuestra vida, ya sea amistad, noviajo o matrimonio, o sea, dilapidamos la relación porque no la asumimos como interés y no estamos preparados para esa persona. Hasta para eso tenemos que estar preparados. Muchas personas van a la universidad y como no están preparadas mentalmente para estudiar, fracasan en los estudios, porque para todo lo que tú asumes en la vida, tienes que estar preparados mentalmente y asumir el reto con interés para que puedas tener éxito. Y lo más importante es tenerle amor a cada cosa que tú haces en la vida. Ahí está el caso de Moisés. Moisés participó de su ministerio. Él vivía muy afanado porque él se encargaba de atender a todas las personas y se hacían largas colas y tardaba mañana, tarde y noche atendiendo a las personas. Y su suegro gesto, viendo que Moisés vivía muy afanado y que estaba a punto de enfermarse, le dijo, oye, oye Moisés, ¿qué estás haciendo? Y así no puede suceder a cada uno en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué estás haciendo? O sea, tú solo no puedes llevar esa carga. ¿Por qué no divides el pueblo en grupos y asigna líderes que puedan atenderlo? Y así las cosas más importantes que vengan a ti. Y así hizo Moisés y de hecho, o sea, fue que tuvo controlado a más de dos millones de personas en medio del desierto. Y así pasa muchas veces en las empresas. Que hay personas que quieren llevar la carga de toda la empresa. Ya quieren gerenciar, quieren vender, quieren cobrar, quieren hacer todo. Y resulta que una persona no puede hacer todo en una empresa, tiene que delegar. Así pasa muchas veces en el hogar cuando se atiende el hogar. Que la persona quiere hacer todo. Porque muchas veces tenemos que delegar para no, como se dice, sobrecargar, llevar una carga que no podemos llevar. Porque muchas veces, como dice la palabra de Dios, o sea, que pongamos todas nuestras cargas en manos del Señor. Y que empezamos, como se dice, en un hogar dividir las tareas. O sea, tú haces esto, tú haces esto, tú haces lo otro. Cada uno va haciendo sus cosas. Así como el esposo sale a la calle a trabajar para proveer. En el hogar cada quien se puede distribuir las tareas. Igual pasa en las empresas, igual pasa en la vida de un estudiante. Un estudiante tiene 24 horas al día. Tiene 8 horas para estudiar, 8 horas para dormir. Y las otras 8 horas, ¿a qué se le dedica? Entonces muchas veces perdemos el tiempo. O sea, porque en Terafán nos dejamos soler por un celular. Y muchas veces el celular se convierte en uno de los principales disparadores de infarto. Uno de los principales disparadores de fracaso en relaciones en trabajo y en estudio. Porque vivimos afanados con el celular. O sea, vivimos día y noche pensando en qué mensaje nos mandaron, qué dijo tal grupo, o qué respondo, qué le dijeron. O sea, muchas veces nos afanamos con las noticias. O sea, muchas veces vemos más noticias negativas que noticias positivas. No sabemos que eso nos distorsiona la mente. Entonces es importante que empezamos a equilibrar, sacar de nuestra vida. Es importante que empecemos a equilibrar las cosas que oímos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos. Porque muchas veces queremos, para poner un ejemplo, construir una casa. Cuando tú vas a construir una casa, o sea, lo que tú tienes que calcular son el terreno, o sea, las condiciones negativas del terreno, tienes que calcular el presupuesto de lo que vas a gastar, las personas que vas a emplear. Cuando tú te imaginas que tú empiezas a construir una casa sin contar con el presupuesto adecuado, ¿qué va a pasar? Que se va a paralizar y vas a quedar sin dinero, vas a quedar sin casa y vas a estar afanado porque resulta que empezaste a construir algo con lo cual tú no tenías el presupuesto ni tenías el tiempo para hacerlo. Entonces por eso es que siempre tenemos que esperar el tiempo y hacer las cosas paso a paso. O sea, no acelerar los pasos de las cosas que tú quieres hacer en tu vida. O sea, no puedes ir a la luna sin ir a la astronauta. Tienes que irte preparando, hacer los estudios, hacer los enteramientos y después que la NASA te va a ir para la luna. Es igual que la mayoría de los inventos se hicieron haciendo experimentos con paciencia. Y eso es lo que tenemos que tener cada una de nuestras vidas, tener paciencia y empezar a hacer las cosas paso a paso. Ese es como un dicho que dice que ¿cómo se come un elefante? Esa era una hormiga que se encuentra un elefante muerto. Entonces ella empezó como se dice, oye, ¿y cómo hago para comerme algo tan grande? Hasta que pensó y dijo, bueno, para comer un elefante no me lo puedo comer completo, porque es más grande que yo. Entonces, ¿qué hizo? Primero que nada dijo, me la voy a comer por parte. Y si divido ese elefante en varias partes, ¿qué pasa? Entonces, la NASA buscó a su grupo de compañeros y empezaron a devorarse el elefante poco a poco y pasaron el tiempo y se lo devoraron completo. Porque muchas veces nosotros queremos tener grandes cosas con pequeños esfuerzos. Muchas veces queremos construir racacieros con bases para un rancho. Muchas veces queremos hacer largos viajes sin tener presupuesto. Muchas veces queremos emprender un matrimonio sin tener dinero. Muchas veces queremos ser benefactores de muchas personas, que muchas veces ni siquiera tenemos para ser benefactores de nuestra propia casa. Entonces, muchas veces tenemos que ir primero preparándonos, tanto física como económica y mentalmente, y espiritualmente, que es lo más importante. Para hacer cualquier cosa, cualquier reto que emprendemos y hacerlo sin afaro, paso a paso. Porque así como la hormiga dice, ¿cómo se come un elefante? Paso a paso. Y así debemos hacernos a otro. Porque un estudiante cuando comienza en kinder o en guardería, no se le ha graduado una vez, tiene que ir paso a paso. Paso a primaria, secundaria, después pasa por el liceo, la universidad, y después que se le ha graduado. Y aún así no tiene experiencia. Pero todo tiene que ir paso a paso. No afanarse y no tratar de acelerar los tiempos. Muchas veces, ¿por qué fracasamos? Porque queremos acelerar el tiempo de las cosas. Como dice la palabra de Dios, más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadir. Muchas veces tenemos grandes anhelos en la vida. Y no nos preocupamos por planificar eso que queremos. Si tú quieres construir un puente sobre el río, primero tienes que tener el río. Y después es que vas a construir el puente. Está con un candidato que era de Chalachero y dice, Y entonces construiremos un puente sobre el río. Entonces le dicen las personas, Oye, señor candidato, ¿por qué nosotros no tenemos río? Y también construiremos el río. Así somos muchas veces nosotros. Somos fantasiosos que queremos cosas para las cuales no estamos preparados. Entonces es importante que analicemos qué es lo que tú quieres. O sea, quieres tener una relación de noviajo, prepárate. O estás preparado. O sea, estás dispuesto a sacrificar tu carácter para moldearlo a la persona a la cual tú quieres. Tú te quieres emparentar. Si quieres emprender un matrimonio. O sea, estás preparado económicamente. O sea, estás preparado para tener hijos y tener para proveerle a esa familia. Estás preparado para tratar con la familia de esa persona con la cual tú te quieres emparentar. O sea, tienes la casa a la cual tú quieres, o se dice, arraigar tu matrimonio. O si vas a estudiar, o sea, tienes los recursos o la firme intención y convicción para realizar un estudio. Porque de todo lo que tú hagas en la vida tienes que tener el convencimiento. Porque si tú no tienes convencimiento, jamás vas a lograr nada en la vida. Yo me acuerdo en el año 91, cuando yo tomé la determinación de iniciarme en el mundo de las ventas, a nivel profesional. Al principio no tenía preparación, pero tenía la firme determinación y la convicción de lo que yo tenía que hacer. Y yo le dije, bueno, vamos a, al principio viví afanado y quería vender sin sonificar. Y eso no se puede hacer nunca, tiene que ser de manera planificada. Hasta que diga, bueno, séntate, empieza a corregir los errores que estás cometiendo. Muchas veces al principio de cualquier emprendimiento que hagamos, o cualquier relación, o cualquier reto que tengamos en la vida. Al principio vamos a cometer errores, ¿verdad? No somos perfectos. O sea, cometemos errores y entonces, si aprendemos de esos errores, podemos avanzar. ¿Qué hice yo? Dije, a ver, vamos a, hice lo mismo que dijo la hormiga. O sea, ¿cómo se come a un elefante? Por pedacito. Y dije, bueno, vamos a zonificar y vamos a sectorizar. Y así hice, y lo digo gracias a Dios porque empezaron los éxitos. ¿Por qué? Porque trabajé de manera planificada. Así debemos hacer cada cosa en nuestra vida de manera planificada. Y no tratando de acelerar los tiempos. Y eso, esa actitud me llevó a ser número uno en el área de las 20 y las cobranzas. ¿Por qué? Porque lo hice de manera planificada. Y de manera constante. Muchas veces queremos lograr cosas y lo hacemos de manera inconstante. En una relación. O sea, tú no le puedes decir a alguna persona, te quiero. Y ya después de un año ya no le dices nada. O sea, tiene que ser constante en cada cosa que emprendes. Tiene que ser constante en cualquier cosa que hagas. Ya sea a nivel físico, intelectual o sentimental. Y lo más importante. Sé constante en tu relación con Dios. O sea, ten momentos de intimidad con Dios. Porque, ¿por qué muchas personas fracasan en la vida? Porque entre el afán y las preocupaciones, jamás se sientan a meditar. Jamás se sientan a sacar cuenta. Jamás tienen una retroalimentación de cómo hicieron las cosas en ese día. Y tampoco tienen una retroalimentación de las cosas que quieren ellos hacer. Y no tienen una buena comunicación con Dios. Por eso es que muchas personas fracasan porque tienen una mala comunicación con Dios. Ponerla como, empezar como se dice, a meditar, planificar y hacer las cosas de lo momento posible. Si en este momento, o sea, tu relación con Dios está mal, es el momento que te reconcilie con Dios. Y empieces a tener una mala relación con Dios. Y verás que en todas las cosas y todas las áreas que tú tienes en tu vida te va a vivir. Que no me digan realmente, este ha sido un saque que Dios me ha dado en el día de hoy.